El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico avanza en el proyecto de finalización del saneamiento del río Barbaña, mejora EDAR de San Cibrao das Viñas, fase 2 sourense. Tal y como publica el BOE de hoy, se inicia el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. El citado proyecto dará como resultado unas actuaciones de saneamiento integral del río Barbaña, en las que la inversión estimada alcanzará los 29.800.000 euros, financiado a través de fondos europeos. Aproximadamente 12,8 millones corresponden a la remodelación de la EDAR, 3 millones de euros a los colectores de aguas fecales y 14 millones a los colectores de aguas pluviales y su tratamiento.